Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Luis Elvis, bueno estamos estrenando nuevo formato, estamos experimentando con cosas nuevas, de manera de hacerle unas mejores presentaciones en su canal Luis Elvis con las diferentes temáticas que vamos a estar tocando de ahora en adelante, bueno el día de hoy vamos a conversar sobre temas económicos, vamos a ver de dónde sale la tasa BCB, al cierre vamos a tratar de darlo diariamente y el Petro, la cotización del Petro, mercado secundario, mercado primario y las criptomonedas y ver el comportamiento del Bitcoin, es cuestión mi gente de irnos, vamos a ir conversando con ustedes, poniendo diferentes temáticas y también tenemos que estar pendientes del tema geopolítico a nivel internacional, entonces mi gente vamos a comenzar, vamos a ver, oh muy bien, muy bien, vamos a ver la tasa BCB, de dónde sale la tasa BCB, en Venezuela ya no hay control cambiario, en Venezuela existen las mesas de dinero que están en las bancas públicas y privadas, en las bancas públicas como por decir el Banco de Venezuela, el Tesoro Bicentenario y la banca privada, Vanesco, Banca Amiga, Mercantil, etcétera, etcétera. Y ahí van los empresarios, comerciantes y personas naturales hacen sus transacciones y fijan sus tasas, su oferta y demanda y de ese promedio el BCB saca una tasa ponderada que luego publica, como pueden ver ustedes en la presente lámina, está en 5,59 bolívares por dólar, este es el cierre para el día de hoy lunes y rige para el día siguiente que es martes 12 de julio del 2022. Como pueden ver mi gente el dólar en Venezuela ha tenido un tiempo estable y desde el mes de, finales del mes de junio y julio ha tenido un leve crecimiento. Importante que se pueda controlar la tasa BCB y así se puede controlar también la inflación en Venezuela. Ahora vamos a conversar sobre el Petro mi gente. Muy bien, el Petro, el criptoactivo de Venezuela, está cotizándose en Patry Chain que es donde se rige por oferta y demanda para este 11 de julio de 2022, cierra a las 9.50 pm, recordemos que Patry cierra a las 10 de la noche de lunes a sábado y cada 10 minutos se hacen las cotizaciones dentro de la plataforma Patry. Esta cotización la pueden conseguir Tasa Patri Chain en Telegram. Ahí también tenemos nuestro canal Luis Elvis Cripto y Luis Elvis Oficial. Entonces el cierre de la tasa de mercado secundario de el Petro es 304,95 bolívares por Petro. Esto hace una referencia de 54,34 dólares por Petro mi gente. Y es importante estar pendiente cuando vayan a hacer su cotización en Patria de esta tasa. Cuando vayan a hacer un intercambio en Patria tienen que estar pendiente de esta tasa para que la ajusten y la pueden hacer de la mejor manera posible. Y como podemos ver en la parte superior de nuestra imagen, tenemos que el dólar, perdón, el Petro en la tasa oficial de Sunacree es de 60 dólares. Importante bueno estar al tanto mi gente. Vamos a ir entonces constantemente dándole esta información al cierre de todos los días. Vamos a pasar ahora a ver las criptomonedas. El tema de las criptomonedas que ha estado de manera bajista últimamente. Vamos a ver cómo está en el comportamiento. El Bitcoin ha bajado a 19,930. Ethereum a 1,087. USDT que es un stablecoin igual que USDT se mantienen en 1 dólar. BNB que es la criptomoneda de Binance, 224. BUSD también establecoin en 1. XRP 0.3. Cardano, ADA de Cardano 0.43. Solana 33,62. Dogecoin 0.06. Polkadot 6.56. Tron 0086. Shiba 00001. Y bajando. Y así tienen las otras criptomonedas, mi gente. Lightcoin, 48.76. Como hemos visto, el mercado está muy bajista. Los especialistas en el mercado dicen que hay manipulación de parte de las llamadas ballenas o los corporativos. Esto hace que las criptomonedas vayan a la baja. Hace poco bajado a 16 aproximadamente el Bitcoin. Y luego tuvo una subida a los 22. Como nos imaginamos, algunos venía este bajón que le vamos a presentar el Bitcoin para esta hora. como podemos ver, vamos a presentar el BTC. Aquí tenemos el BTC en esta gráfica de 30 minutos. 30 minutos. Aquí podemos ver, estaba en 22. Ya como le dije, había bajado a unos 17 por ahí aproximadamente. lo volvieron a subir, lo volvieron a subir porque hay manipulación en el mercado en 22. Y luego ha tenido esta bajada. Como pueden ver, mi gente, aquí está en el orden de los 19.924 a esta hora. En gráfica de un minuto. Un poquito lento. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Un poquito lento el internet. Bueno, pero ya sabemos que está en el orden de los 19.924. Y aquí, bueno, aquí hay un bajón, como pueden ver, una pequeña tendencia lateral intentando subir, pero todo indica como que pudiera continuar bajando. Lo importante es el seguimiento del mercado de las criptomonedas y el comportamiento del Bitcoin. Igual que hay que estar pendiente, mi gente, del comportamiento de las criptomonedas y también de la bolsa de valores, de Wall Street y el mercado internacional, donde hay ahorita, bueno, alta inflación. Están subiendo los tipos de interés y los especialistas indican que viene una recesión a nivel mundial. Importante también hacer seguimiento de los acontecimientos en Ucrania. Estaremos informando algunos detalles también de estos acontecimientos a nivel mundial. Ya que, mi gente, el mundo ya no será el mismo. Hay una recomposición mundial. Hay un nuevo orden mundial en, vamos a decir, en definición, que todavía no se sabe realmente hacia dónde va. Bueno, mi gente, estrenando este nuevo formato, le pedimos que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, Luis Elby Cripto y Luis Elby Oficial. También estamos en nuestro canal de Telegram. Todo eso en la descripción la tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram, Luis Elby Cripto. Y también, bueno, estamos en la Ben App, estamos en Odisei, estamos en Facebook y tratando de llegar a más público para llevar el conocimiento, mi gente. Aprendiendo y llevando el conocimiento. Espero que les haya gustado este nuevo formato de nuestro canal Luis Elby. Lo esperamos en el próximo, mi gente. Saludos, se les quiere mucho. Felicidades. Felicidades.